Hay solución dominicana para el tema haitiano y que el problema de Haití hay que resolverlo en Haití. El interés que ha comenzado a mostrar la Organización de Naciones Unidas sobre una solución a la crisis haitiana es bien vista por diversos sectores. Sin embargo, entidades advierten que República Dominicana debe mantener resguardada su frontera para evitarse a refugio de bandas haitianas. La promoción de un programa de repatriación de ilegales masivos, respetando la declaración de los derechos humanos y el derecho que tienen esos ciudadanos al buen trato, hasta llevarlo al territorio del que son miembro, a su país. Y ante el anuncio de los Estados Unidos de que a través de la ONU se puede dar una intervención, requiere en consecuencia que nuestras fuerzas armadas protejan nuestra frontera para evitar que esas bandas armadas penetren a República Dominicana y a su vez atenten contra la vida y la seguridad de los y las dominicanas. A pesar de la gran preocupación que tenemos los dominicanos y dominicanas, que debe ser una preocupación del mundo, que hay que ocuparse del problema haitiano. No solo la República Dominicana, sino que debe ser un problema que debe asumirlo. Las propias Naciones Unidas deben asumir esta situación. Justamente las acciones internacionales estarían dirigidas a sancionar a los líderes de pandillas haitianas. Ante el anuncio de la posible intervención de la ONU en Haití, algunos legisladores, dirigentes de partidos políticos y miembros de entidades patrióticas ven atinada la medida del gobierno de incrementar los efectivos militares y equipos de vigilancia en el área limítrofe con el vecino país. Pero el hecho de que haya naves aéreas sobrevolando la zona, que se hayan dispuesto controles tecnológicos y que los militares estén en alerta, eso es importante. Nosotros confiamos en que a pesar de que hay bandas, a pesar de que hay personas que no interpretan fielmente la historia, hayan personas sensatas en Haití. Esas personas sensatas en Haití deben sacar la cara por su pueblo. El gobierno dominicano ha mantenido el pedido de ayuda y colaboración internacional ante la convulsa situación política, económica y social en Haití. Si la dice aquí no, R.N.